Somos Monorete FM, un canal dedicado a la difusión de música independiente. Cuando te suscribes a nuestras redes sociales y canal de YouTube, formas parte de esta comunidad de artistas independientes y puedes promover tu música y redes sociales en nuestro foro para poder así llegar a más audiencia. Además, Tío Monorete, de manera gratuita, puede hacer un video musical con tu canción si así lo quieres. Nuestro foro está lleno de videos musicales de artistas independientes que actualmente colaboran con este proyecto. El video también se te envía a ti y de manera gratuita a tu correo para que puedas también promover tu música y canción en ese formato. Únicamente pedimos tu recomendación a nuestro canal. Toda la semana subimos videos nuevos y también tenemos un podcast donde además de escuchar canciones de nuestros colaboradores, damos tips para aquellos que están iniciando en este mundo del arte musical independiente. Dale like a nuestros videos, suscríbete y activa la campanita para mantenerte conectado con nuevos artistas independientes de todo el mundo. Comenta nuestros videos y danos tu opinión. Recuerda que puedes contactarnos por mail a monoretefm.outlook.com También puedes contactarnos mediante comentarios, publicaciones o mensajes privados en nuestras páginas de Facebook e Instagram. No somos un número más. Somos comunidad y somos artistas. Forma parte de Monorete FM. Suscríbete.